Mi nombre es Sara Robe y hoy os anuncio que voy a inaugurar una nueva sección en mi canal que se llama Hablando con Sara Robe. Va a ser una sección en la que voy a entrevistar a gente del mundo de la música. Cantantes, productores, músicos, promotores de conciertos, técnicos de sonido, etcétera. Y creo que va a ser una oportunidad genial de conocer cómo funciona el mundo de la música desde dentro, contado por la gente que forma parte de él. En el programa de hoy vamos a entrevistar a Luis Pissu. Es técnico de sonido, músico y fundador del Café Omnivalencia. En su faceta como técnico de sonido ha trabajado con grupos como Seguridad Social, Revolver, Presuntos Implicados, No me pises que llevo chanclas y en la televisión. Qué impresión tenías del mundo de la música cuando empezaste y qué impresión de ese mismo mundo tienes ahora, que han pasado dos años. Bueno, encantado primero de que me hayas invitado. Hombre, pues la verdad que la primera impresión es que era un mundo mágico al cual, para acceder, ¿sabes? Yo pensaba que tenías que ser una persona muy cualificada dentro del mundo, tanto musicalmente como técnicamente. Y eso, claro, cuando te llama mucho la atención, pues toda la tecnología y la ciencia, pues la verdad que así de chiquitín yo empecé con apenas con 17 años. Empecé en el mundo de la música y del sonido. Y claro, aquello era un mundo mágico. No hay ningún trabajo, creo, más creativo a nivel y además de ayuda a los demás. Entonces, pues esa fue la magia. Yo sentía esa curiosidad y de hecho, pues eso, cuando iba a alguna fiesta de pueblo y tal y veía a los técnicos y eso llegó enseguida. Ponía a su lado, ¿no? A ver qué hacían, cómo trabajaban, qué pensaban, ¿no? Qué decían, qué hablaban y tal. Y eso se me quedó muy grabado y bueno, pues gracias a la música, a mi afición por la música y por haber empezado con los teclados y haber tocado en bandas, pues tuve la oportunidad de quedarme con un equipito y por eso, pues fue cuando empecé a aprender, que en el fondo se aprende en este oficio. O sea, aprende trabajando, que es como más educas la oreja, etc. ¿Y sigues con la misma ilusión que al principio o no? Sí, sí, que va, Sara, por supuesto. Yo creo que lo experimentamos todos, ¿no? Aparte por los avances que hay, ¿no? Tecnológicos y a la velocidad que va todo esto. Pero sinceramente, yo creo que no tiene fin, ¿no? El mundo del audio en general, yo siempre lo relaciono cuando hablo del sonido. Yo siempre digo que los técnicos que seguimos somos los nietos de Tesla, de Nikola Tesla, porque trabajamos con energía, frecuencia y vibración, ¿no? Entonces, esa es nuestra labor, ¿no? Y tanto si eres técnico de estudio como si eres técnico profesional de directo, cada día es un nuevo acontecimiento y cada trabajo es una ilusión nueva porque te vas a enfrentar con tantísimos factores que mucha gente no lo tiene en cuenta, ¿no? Pero desde el factor climático hasta el factor de audición de la sala, ¿no? El factor acústico de la sala. El estado de los equipos, tu estado personal y luego cómo están los músicos de borrachos. ¿Y tú cómo estás viviendo profesionalmente este momento? ¿Y cómo lo están viviendo los músicos que conoces y los técnicos que conoces? Bueno, pues bastante mal, la verdad. Creo que es generalizado absolutamente a todos los niveles la indignación que creo que llevamos todos porque se ha paralizado el mundo con unos índices tan bajitos de contagios y de muertos que da pena, ¿no? Hay muchos más muertos por tabaquismo todos los años y sin embargo no es una alerta social, ¿no? Y entonces nuestro gremio creo que fue el último en que se paralizó, pero creo que va a ser el último también que se va a poner en marcha, ¿no? Con lo cual estamos viviendo tanto autónomos como trabajadores de empresas, como técnicos freelance, etcétera. Creo que estamos sufriendo una de las crisis más brutales porque el problema es que no... El problema es que no es que solamente hayas parado de trabajar, sino que no sabes cuándo vas a volver a trabajar. Entonces, claro, imagínate la tensión de gente que encima en este país, como bien sabes, Sara, el tema profesional dentro de la música, dentro de los músicos y del profesional del espectáculo siempre ha estado muy dejado de la mano de Dios. Nosotros también hemos sido un poquito hippies, la verdad, nos ha costado mucho hacer piña, ¿no? Hacer reuniones, ponernos de acuerdo, entrar en juego, hacer alguna asociación, así como otros países como, por ejemplo, Francia, ¿no? ¿Cómo crees que se podría mejorar la situación o gestionar esta situación? Primero, que políticamente debería haber un reajuste absoluto a nivel económico de lo que serían las cotizaciones, lo que nosotros cotizamos cuando trabajamos, porque no trabajamos todos los días, exceptuando técnicos de televisión, de teatro, etcétera, son puestos de radio, son puestos diarios. El técnico de espectáculo o el técnico de estudio normalmente no está todo el día trabajando, ¿no? Todos los días. Entonces, eso habría que regularlo, ¿no? Hablo, mi terreno es el del directo, Sara, como bien sabes, ¿no? Entonces, claro, dentro de ese territorio arreglarlo debería ser pasar, pues, a copiar esquemas de los que se basan, por ejemplo, en países como Francia o Inglaterra, ¿no? Los cuales están considerados como una industria más, con unos elementos muy característicos, que es que no trabajan todos los días, pero luego sí que trabajan un montón, un exceso de horas, ¿no? O, en fin. Eso en Alemania lo tienen mucho más, mucho más también, mucho más centralizado. Ningún técnico trabaja más de ocho horas. Hay tres turnos, con lo cual se eleva mucho más el caché de todos los alquileres y de todos los servicios, pero evidentemente está en beneficio también de las jubilaciones de los técnicos y nos hacemos mayores también, como todos. Independientemente de la situación actual, que ya sabemos que es mala, pero ¿qué opinión tienes del mundo de la música en este momento? ¿Crees que estamos mejor, que estamos igual que siempre? A ver, a nivel creativo, Sara, a nivel creativo pienso que hay una ruptura enorme porque va a haber un huracán, sinceramente. En los medios masivos de la música pop, que se escucha en radio, por ejemplo, en televisión y tal. Bueno, hemos estado, nos ha invadido el reggaetón y entonces ahora mismo la fórmula del éxito es hacer canciones, sea de lo que sea, pero con la base del reggaetón, con esa estructura, esas definiciones. Yo creo que se ha estropeado ampliamente la visión, pero bueno, ya venía estropeándose lo que es la música comercial, ¿vale? A nivel masivo ya venía estropeándose hacía muchos años. Lo que pasa es que hoy en día encontrar grupos de culto que se mantengan en su formato original, con su esencia original, que entreguen un material completamente distinto de lo que es habitual, es raro encontrar. Sí que hay cosas, evidentemente, muy buenos artistas, pero pienso que la creatividad está como tan metida dentro, debajo de la cama, que lo que sale a flote es muy malo, ¿no? Por decirlo de alguna manera elegantemente, para no cargarme a nadie, ¿no? Entonces, claro, es como que se les ve el plumero, ¿no? Hay mucho Pro Tools, hay mucho afinador electrónico autotune y cuando encuentras personas que cantan realmente bien, que componen realmente bien, que hacen algo original o algo distinto. No tienen los suficientes medios de divulgación para que llegue a nivel masivo y como, por desgracia, en el siglo XXI podemos decir con mucha vergüenza que somos unos borregos, o sea, la masa, lo que es la mayoría de personas, les guste la música o no les guste, la mayoría de la gente sigue modas. Es muy difícil encontrar masas de personas que sean completamente independientes de la moda, de la música. Es difícil encontrar ya hoy en día eso, ¿no? Es como que todo el mundo va al mismo centro comercial, todo el mundo gasta la misma ropa, todo el mundo viste igual. Muchas veces veo que la gente se queja de que la música es muy mala o que las películas son muy malas, pero realmente como consumidores estamos nosotros ejerciendo el poder que tenemos para influir un poco en lo que nos venden al final. Ahí tienes, ahí has dado el clavo precisamente, Sara. ¿Sabes por qué? Porque no es una cuestión de que tú te vendas o no te vendas, sino que es una cuestión de amor propio, el que tú quieras salir de la manada. Quiero decir, que tú aportes y que luego que los músicos aporten cosas interesantes con imaginación, ¿vale? Lo contrario es que es lo que te he dicho antes, creo que es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Como cada vez se hace más grande la industria de las corporaciones, grandes corporaciones, y lo que venden es lo que la gente quiere porque está por el medio la industria de la comunicación, que es la que hace que todo el mundo siga esos moldes, ¿no? Entonces yo estoy muy reñido con el periodismo del país, del país, ¿no? Del mundo entero, ¿no? O sea, el periodismo antiguamente, los periodistas eran los que contaban las cosas que nadie quería contar y que nadie quería que se supieran. Eso era un periodista hoy en día. Es un sicario, ¿no? De las noticias. Da igual si la noticia no está... Pues pasa lo mismo con la música. Da igual que se... Mira, por ejemplo, el caso de Julio Iglesias, de su hijo, ¿vale? O sea, Enrique Iglesias, perdón, que me parece completamente abusivo que ese chaval esté cantando en directo. No sabe cantar. No afina. Es un caos auténtico. Es peor que cualquiera que vaya a un karaoke. Lo hacen mejor. O sea, ¿cómo es posible que se le dé hasta premios, no? Quiero decir, ahí de verdad influye. Bueno, y si no te pongo un caso, Eurovisión. Creo que es el caso más sólido, ¿vale? Para entender cómo está la música desde hace ya décadas, no ahora, ¿no? Entonces yo no sé. Es difícil, es difícil, pero yo creo que el poder, como siempre, lo tienen las personas de intentar cambiar y no ir en contradirección, que tampoco se trata de ir en contradirección, sino encontrar una personalidad propia, ¿no? ¿Sabes? Entonces ahí yo me sorprendo mucho con gente, con grandes artistas que hay ahora mismo, como Manuel Carrasco. Me parece un artista como la Copa de un Pino, ¿no? A nivel de composición, de letras, de él, como persona, como canta, los temas, la música, todo. Quiero decir, ¿qué ha tenido suerte? Bueno, quizás hay gente que canta exactamente igual en otros estilos, ¿no? Y no les voy a decir nombres ahora, ¿no? Pero bueno, tú lo sabes, ¿no? Y hacen cosas maravillosas que no se están teniendo en cuenta, porque el nivel de calidad, aunque sea mucho, da igual. Ahora mismo te haces un selfie en el váter, una niña que esté guapa, se hace un selfie en el servicio allí haciéndose, peinándose, y tiene un millón de visitas, ¿no? Y una canción interesante de un grupo súper chulo con una originalidad abrumadora, pues resulta que apenas lo conoce nadie, ¿no? ¿Qué te parecen los programas tipo Operación Triunfo, tipo La Voz, tipo Gat Talent? ¿Qué te parece? Pues me parece una distorsión para lo que es, pues eso, no solamente el entretenimiento, ¿no? Es un entretenimiento. Lo que pasa es que, como volvemos otra vez al mismo punto, que es que lo que vende es lo que tiene que estar por encima, y eso es la marca, por decirlo de alguna manera, programas como OT hicieron mucho daño a muchos artistas y, sin embargo, a otros los elevaron hasta la cima más absoluta, ¿no? Pese a que luego la organización interna de toda aquella gestión abusaran también de los mismos por medio de contratos abusivos, etcétera, ¿no? Bueno, eso de ahí no vamos a entrar, ¿no? Pero digamos que para la mayoría del público es una máscara de que nos preocupamos por la cultura y no es así, no, eso no es cultura. O sea, hay que diferenciar, la música es toda cultura, ¿vale? Pero cuando la música se utiliza para ganar dinero como un negocio, dando igual el contenido, ahí ya deja de ser cultura, es un negocio. ¿Comprendes? Entonces, ahora yo pienso eso, ¿no? Y mira que he trabajado muchas veces, ¿no? Con muchos grupos y con muchos cantantes solistas, con Natalia, con Vicente de Seguí, trabajo con un montón de, con Ainhoa, con mucha gente y, de verdad, los ves con una ilusión tremenda, ¿no? Y todos te comentaban lo mismo, ¿no? Que dentro de esa ilusión que tenían ha habido mucha decepción también, ¿no? Entonces, creo que ahí está un poco el tema. Es como que la cultura, la masa popular, cuida al que sale porque los medios lo han empujado, pero al chaval o la chica que está cantando en casa sin parar, que lo hace perfecto, que hace cosas maravillosas, nadie le presta atención, la atención de vida, ¿no? ¿Qué pasa? Que al final la llama puede ser que se apague. Entonces, muchísimos artistas han quedado en el camino buscando un trabajo que les permita vivir y dejando la música puesta con la guitarra encima del armario. Eso es muy triste. ¿Tú crees que la gente se da cuenta de la gran diferencia que hay entre el glamour que perciben, ¿no? Y la realidad, que no es fan. No, porque es difícil, es difícil, ¿sabes? Pienso que es difícil, ¿sabes? El romper esa línea que tú no sabes si esa persona que está cantando y se está disfrazando para cantar. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Lady Gaga. ¿Vale? ¿Eso es? ¿Qué es? Eso es música, es un espectáculo, es una provocación, es un movimiento social. O en realidad es una maquinaria interior de alguien que quiere llevar a las masas hacia un punto para que se convierta en una moda algo que puede ser realmente horrible. ¿Me explico? ¿Vale? Quiero decirte, ahí hay una línea que rompe un poco la baraja, ¿no? Los grandes artistas que han muerto jóvenes, sobre todo en décadas pasadas, ¿no? Bueno, y hace poco, ¿no? Winnie My House, ¿no? Cosas así, ¿no? Y todo lo anterior. Esos chavales no murieron en vano. Toda esa gente joven que murió, que eran grandes artistas, no murió en vano. Porque dejaron una huella marcada para siempre dentro de la música, ¿no? De mundial, ¿no? Sin embargo, hoy en día, todas estas figuras que tienen que salir, ¿no? Tantos raperos, por ejemplo, ¿no? Hay casos de raperos también muy desagradables, ¿no? Y que le den, ¿sabes? Un Grammy a ciertos personajes sin saber componer o componiendo unas letras que, yo qué sé, una sobrina de ocho años lo hace mejor, a veces, para hacer una rima, ¿no? Total, que ese tipo de cosas son un poco las que hay que replantearse y entonces yo creo que hay que educar a la población un poco, forzarles a que sean conscientes de que tienen que tener un criterio propio. O sea, tanto en la moda como en la cultura, como en lo que hay que leer. No sé si te habrás dado cuenta, Sara, pero ya no lee nadie un libro. Todo el mundo, ¿no? Noticias muy cortitas, muchas. Entonces, yo creo que está pasando igual con la música. Todo el mundo tiene tanta música gratis que no escuchan nada, ni no le prestan la atención. No era igual que cuando te ibas a la tienda con mil pesetas de las antiguas que ibas a la tienda de discos a comprarte el disco que tenías todo el mes ganas de comprártelo. Y te lo, bueno, te comprabas un disco y te lo veías un millón de veces, si era preciso, hasta que te podías comprar otro. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Entonces, claro, obligarle ahora a la gente a que vuelva otra vez al principio es difícil, pero también porque el nivel de calidad no sale a flote por culpa de las discográficas que ya no existen. Internet nos ha dado la oportunidad de que todo el mundo pueda ver nuestra música. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Crees que realmente ha hecho todo más fácil o no? Ese también es una buena pregunta porque yo me lo planteo, yo ahora estoy volviendo a componer otra vez, con mi proyecto ahí a piano y melodías de estas románticas. Y me planteo, bueno, lo dejo gratis en YouTube y lo regalo, ¿sabes? Porque intentar vivir de eso va a ser como que va a ser difícil, ¿no? Primero porque ya no es porque, o sea, se ha perdido un poquito aquella ilusión de que el cliente de un músico es el chico que le gustaba y entonces perseguía esa canción hasta el fin del mundo para obtenerla, ¿no? Hoy en día ya lo puedes bajar de cualquier lado y es completamente gratuito, ¿no? Te puede costar más o menos, pero tal. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Nos dedicamos exclusivamente a hacer directos, que sería lo que sería, ¿sabes? Factible económicamente y entonces toda la música la regalamos, pero eso tampoco puede ser porque es que en el momento intervienen las redes sociales o interviene Google, San Google, etcétera, o Sani Tunes, ¿sabes? O Spotify, en fin, todas esas plataformas en realidad pagan muy poquito al artista o prácticamente nada. Es más, se apropian de los derechos intelectuales de una canción cuando la cuelgas. O sea, es que ya es asumirlo, ¿no? Es decir, bueno, pues la regalo y con el hecho de que, oye, pues si se conoce y si gusta mucho, pues mira, a lo mejor algún día puedo salir en directo y hacerlo en directo para poder ganar un dinero, ¿no? Esa es la única. Total, que han servido para lanzar muchos proyectos y sin embargo, para la mayoría, digamos que para el 90%, ha sido un retroceso absoluto. O sea, que tiene un... Lo que va a pasar con la tecnología, Sara, viene la tercera revolución industrial con robots, inteligencia artificial y eso va a quitar ya no puestos de trabajo, ¿no? Sino hasta la creatividad a las propias personas. Los ordenadores harán música solos. De nada ya. Bueno, ya lo hacen. Los artistas famosos con los que has trabajado en general, ¿son buena gente o no? O todo lo contrario. Bueno, si digo lo que pienso, me quedaré sin trabajo para muchos años. No, no, qué va. Era una broma. No, qué va, qué va, Sara, por Dios, qué va. No, la mayoría de la gente no, pero no es un problema de malas o buenas personas. A ver, yo me he cruzado con todo, con todo tipo de artistas, desde el más humilde y más maravilloso, ¿sabes? Es el más genio hasta gente que está muy reconocida que luego por detrás resulta que por motivos de trabajo, por motivos de estrés personal, pues llega el día que te tratan mal porque tú eres el responsable de un sonido y mucha gente se excusa. Ahí teníamos una conversación interesante, ¿sabes? Claro, porque el técnico de sonido muchas veces sirve de escudo y eso es lo que un mal artista no debe de hacer. ¿Me explico? O sea, un buen artista no tiene que hacer eso, ¿no? Sí, he fallado porque no me oí bien, porque por culpa del técnico... ¿No? Se me olvidó la letra porque no me oigo bien. Sí. ¿Vale? Lo entiendes, ¿sabes? Esa sí. Se me ha olvidado la letra porque es que como no me escucho... Y hacen así, es que no me escucho. Bueno, ser técnico de monitores sería también todo un programa entero, ¿vale? Explicándote cómo ser técnico de monitores está por encima de ser psicólogo, médico, amigo, ¿sabes? Una persona maravillosa y tener una paciencia de santojo. ¿Es que se os valora o no? No, que va, muy pocos. Por eso te digo que el buen artista o el mal artista no depende de eso, ¿no? Sino que depende el desarrollo de que te respeten como amigo y compañero y profesional, evidentemente, ¿no? Pero que mucha gente no se da cuenta de la cantidad de factores que lo que te había dicho al principio, ¿no? Entonces, alguno pues te puede hacer alguna triquiñuela, otros se pueden enfadar contigo, con otros puedes reñir, pero con la mayoría, ya te digo yo que con el 98% de todos los artistas con los que he tratado ha sido una maravilla haberlos conocido y la verdad que yo creo que es bagaje mío personal haber aprendido tanto de tanta gente buena, buena persona y encima cariñosos y lo han entendido. Hay gente que eso lo defiende y pagan lo que sea para que venga su técnico. A otros les da igual y prefieren ir sin técnico para ganar un poquillo más cada uno, ¿sabes? Y se quitan y, bueno, pues da un poco igual. Ahí entran muchos factores también que se podían hablar. Pero bueno, por ahí creo que lo hemos expresado bien. ¿Qué le dirías a alguien que empieza que quiere ser técnico de sonido? Que ni lo sueñe. Que ni lo sueñe. Que ni lo sueñe. No, era una broma. No, a ver, yo, a ver, lo primero, lo primero es, mira, en el sonido, lo maravilloso del sonido es que hay muchas normas, hay muchas reglas, pero a la hora de la verdad no sigues ninguna, ¿sabes? Si eres un buen técnico tú lo que vas a hacer es llegar a intentar desarrollar lo que el músico quiere hacer, ¿no? Pero encima tú se lo vas a adornar y encima lo vas a amplificar o lo vas a grabar y lo vas a distribuir, ¿no? Quiero decirte, ahí hay una cosa que yo no sé cómo se llama, porque no tiene nombre, que es una magia que tienen los buenos técnicos de hacer sonar lo que sea con cualquier cosa. O sea, da igual lo que tengas, ¿no? No tienes que hacer sonar, da igual que ponga los altavoces al revés, que para arriba, que para abajo, pero al final tienes que hacerlo sonar, ¿no? Eso es una magia especial que va relacionada con una cosa interesante para la gente que quiere empezar, ¿no? Que no se complique en la vida porque en el fondo hay una cosa que se llama musicalidad. En la musicalidad está todo, la frecuencia, la distorsión armónica, la potencia, el volumen, el que tenga más o menos brillo, adaptarse a una sala, adaptarse a los músicos, adaptarse al estilo musical y luego adaptarse al tipo de producción que quiere el músico. O sea, todos esos condimentos están reunidos en una cosa que se llama musicalidad. Cuando ecualizas, cuando tú ecualizas un bombo, una caja, un bajo, una guitarra, una voz, lo que estás haciendo es intentar hacer que eso suene musical, que no suene feo para el oído. El oído es muy delicado en el fondo, ¿sabes? Y hay dos tipos de personas, los que saben, o sea, dos tipos de sonido, perdón. ¿Suena bien o suena mal? No hay gamas. Luego sí, luego a cada uno le gustará un tipo de cosa, pero todo el mundo sabe diferenciar muy bien cuando no suena bien de cuando suena bien. Luego, cuando suena bien ya podemos hablar, no, pero podría estar más gordito, podría tener más brillito, lo que tú quieras, ¿vale? Sí, se puede, porque eso también es una técnica, es una cosa muy especial, ¿no? Pero intentar llegar a tener, a chupar ese espíritu que tiene el músico, ¿vale? Cuando creas esa canción y cuando la tocas en directo o cuando la estás grabando y entonces cuando tú mezclas esa canción, intentar hacer como el director de orquesta. El director de orquesta, bueno, no lee solamente la partitura, sino que sabe interpretar al autor que ya está muerto. Y entonces es un gran director de orquesta. Esa es la diferencia y nosotros somos los directores de orquesta modernos, somos los técnicos de PEA, bueno, los técnicos de estudio, los técnicos de PEA, ¿no? Creo que esa es la mejor comparación que puedo dar, ¿me entiendes? ¿Y tú qué crees que tiene que hacer un grupo para hacerse famoso? Como suele decir. Porque hay gente joven que dice, tengo un grupo y quiero, yo qué sé, hacer algo, quiero que me fiche una discográfica. En eso, mira, en eso voy a mandarle además un fuerte saludo a una persona que nada, trabajo muchos años, que es Vicente Mañó, que lo considero un genio de la música también, ¿vale? Dentro de la industria musical me parece un absoluto genio porque ha sobrevivido a todas las crisis, a todos los buenos y malos momentos, ¿no? Y es sabio porque dice una cosa, dice, nunca, no hay una, no hay una fórmula mágica para saber si una canción va a triunfar o no. No, o sea, hay algo especial, algo fuera de otro mundo que es lo que hace que esa canción triunfe o no triunfe, aparte de toda la promoción que tú le des, ¿vale? No estoy hablando de que una canción sea buena o no sea buena. Y me contó una, siempre me acuerdo de esta anécdota y se la cuenta mucha gente. Dice, mira, yo tuve una cinta de caseta, una maqueta, en mi cajón durante más de dos años, de un grupo que tocaba gaita, ¿sabes que el gaitero este tan famoso que hubo en los 90? Dice Vicente Mañó, dice, pero ¿cómo me voy a imaginar yo que de repente ese hombre iba a triunfar y que todo el mundo iba a comprar un disco en el cual el solista era un gaitero? Dice, eso jamás me lo hubiera imaginado. Y sin embargo, ¿sabes? Pues aquel gaitero triunfó. ¿Entiendes? No hay una fórmula mágica. Solo hay espíritu, espíritu de triunfar. Nosotros somos entes, somos unos seres biológicos maravillosos que podemos crear un poco de realidad, pero no es del libro del secreto. No hablo de eso, ¿no? Hablo de que conscientemente, ¿no? Si tú estás seguro de ti mismo y dices, voy a triunfar, hay gente que no tiene suerte, evidentemente, ¿no? Pero hay que tener en cuenta una cosa, un factor, que un grupo es la mezcla de varias personas y ahí hay una chispa especial en los grupos, ¿eh? Hablo de los grupos, los solistas es otro mundo. Pero bueno, un grupo tiene que mantener esa, primero esa unidad y luego encontrar esa chispa. Si la tienen, luego es la suerte y a qué manager cojan, ¿sabes? Hay gente muy mala, ¿sabes? Que intentan aprovechar y hay gente que aún perdiendo dinero van a intentar subir al grupo para ver si entre todos funcionan y eso es una buena clave. Si volverías a nacer, ¿te dedicarías a lo mismo? Por supuesto. No sabría hacer otra cosa, Sara, qué malo podría... Mira, llevo desde los 17 años, ahora tengo 59 y acabo de cumplir. Son muchos años, son 40 años en el negocio de la música y en el tema del sonido, ¿no? Directamente. Yo siempre he sido técnico de PEA y luego lo que hago son cosas en estudio para mí, para amigos y pocas cosas más, ¿no? Pero la verdad, la verdad, la verdad, creo que es el trabajo más bonito que hay en el mundo después de salvar vidas y después de los payasos, ¿sabes? Es verdad. ¿Por qué? Porque estás en la retaguardia, estás entre el público y el artista, ¿vale? Y entonces tienes la magia o el poder, el poder, mejor dicho, tienes el poder de entregar al público lo que el músico quiere sacar de sí, ¿no? Y amplificarlo, darle el volumen justo y encima que la gente cuando acabe haya entendido el mensaje del grupo, evidentemente, y encima lo hayas adornado, también que tú figuras también como parte de ese grupo. El técnico es una parte más de la vida de la música porque tiene que hacer que eso sea espectacular para que de verdad llegue a la gente, ¿no? Un sonido mediocre hace de un espectáculo un espectáculo mediocre, ¿vale? Aunque tengan muchas luces, ¿vale? Y otro grupo con cuatro luces en el suelo haciendo sombras pero con un sonido espectacular, pues prácticamente se te caen los huevos, ¿entiendes? Esa es la diferencia, ¿no? Esa es la esencia de la emoción. Funcionamos por emociones. Hay pocos trabajos que te den tantísima emoción como salvar una vida, ¿vale? O traer un niño al mundo o hacer que 50.000 personas detrás de ti estén vibrando con lo que tú estás haciendo con tu grupo, ¿no? Con la música de tu grupo. Eso es una experiencia única. ¡Qué bonito! ¿Y hay algunas palabras que te gustaría decirle a la gente que te está viendo? Pues me gustaría, mira, yo ahora como estoy saliendo mucho por ahí con cosas ya relacionadas con otros temas, ¿no? Pero hablo mucho con medios de comunicación y la verdad es que el único mensaje que se puede dar en estos casos es que la gente empiece a tener autoridad sobre sí mismo. que no se dejen llevar ni por noticias, ni modas, ni tendencias, ni gente baja de vibraciones, ¿no? Hay que intentar buscar siempre la parte más espiritual de la vida. La vida no es lo que nos han contado. Estamos envueltos en una fantasía de ciencia cósmica muy extraña y están intentando llevar ahí a toda la población a un límite absurdo con todo esto que está pasando además, que no quiero ni decir ni lo que es, que ya lo sabéis todos, ¿no? Pero sinceramente hay algo que hacer y ese algo que hacer es darse cuenta de que ya no hay tiempo. No tenemos tiempo. Nosotros somos los responsables de una civilización que va a cambiar completamente si no hacemos nada. Esa es el mensaje. Y tanto lo digo a nivel musical, ¿no? A nivel musical como, sobre todo, lo digo a nivel social, ¿no? A nivel social mundial, ¿no? Aquí está pasando algo muy gordo y la música, evidentemente, donde el refugio que teníamos nosotros con la música antiguamente, que te metías en tu habitación y cuando estabas triste te ponías un disco y se te pasaba, o cuando estabas alegre te ponías un disco y estabas más alegre, ¿no? Pero esas sensaciones hay que volverlas a vivir y no nos dejan porque estamos tan preocupados que no le estamos prestando atención a lo que de verdad importa, que son las emociones humanas. Las emociones humanas, tanto de abrazar como de jugar, como de besar, de estar juntos muchas personas, de salir, de estar al aire libre, de ir a un concierto, un concierto con 50.000 personas. Eso no tiene, o sea, esa energía, no quieren que la tengamos porque eso te hace más humano, ¿sabes? Es un mantra humano. En realidad estás dentro de, cantando la misma canción, 20.000 personas, eso no tiene precio, no tiene un termómetro que lo valore a nivel emocional. Eso es una carga de energía maravillosa que muy pocas cosas te las van a dar. Así que yo, sinceramente, dentro de mi humildad, les pido a todo el mundo que intenten, por favor, volver al principio a las raíces de las personas, a la esencia de lo que de verdad queremos. Está todo el mundo muy rebotado, yo lo entiendo, estamos todos muy nerviosos, hay muchos problemas, se viene una gorda, pero no perdamos ese hilo, ese hilo de fantasía, de unión, de amistad, de querer ir a un concierto y ver a tu grupo favorito con una música de puta madre, con un sonido gigante y que salgas de ahí pleno, ¿sabes? Uf, eso emociona. Qué ganas de volver a vivirlo. Bueno, pues eso es todo, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Pues un placer, muchísimas gracias, primero por invitarme y ser el primer invitado de tu programa y parece un programa fantástico porque sí, sí, de verdad no me lo esperaba, pensaba que ibas más en plan técnico, pero me ha encantado porque justamente la técnica, la técnica de lo que estábamos tratando y las emociones humanas van tan unidas que es imposible separarlas. Así que te auguro muchos éxitos. Gracias. Un beso. Un beso a todos. Gracias. Así es como termina el primer capítulo. Espero que lo hayáis pasado bien, gracias por estar ahí y hasta la próxima.